Como ya hemos comentado en las últimas semanas, el buen comportamiento de nuestro IBEX 35 se lo debemos casi en exclusiva a las importantes subidas de los dos grandes bancos de nuestro país, BBVA y Banco Santander. Pero el movimiento, no lo olvidemos, es sectorial, o lo que es lo mismo, son los bancos europeos en bloque los que básicamente estarían tirando del carro. Desde el punto de vista técnico tenemos a los títulos de BBVA muy cerca de la zona de resistencia de los 6,50 euros, ante soporte, mínimos de 2015, y por encima ya no tendría resistencia alguna hasta la zona de los 7 euros, nivel psicológico más que resistencia. Dicho esto, y a pesar de que es un título que nos gusta y que hemos estado recomendando de forma repetida meses atrás, lo que no tiene sentido es subirse el carro ahora, pues hacerlo es llegar muy tarde, lo que no quiere decir que en el corto plazo no pueda subir más. De hecho fue a finales de junio, tras el Brexit, cuando decíamos que si había que jugársela tenía que ser en ese momento. Sobre todo porque los mínimos de junio coincidían, al TIC, con un apoyo a la que entonces potencia la directriz alcista de largo plazo que solo presentaba dos puntos de apoyo y que tras rebotar desde la misma ha confirmado que se trataba, ahora ya sí, de una directriz, al tener tres puntos de apoyo en la misma. Por lo que adoptar largos en este momento, después de acumular una subida de casi el 50% desde los mínimos de junio, no nos parece la mejor de las inversiones, por aquello de que la ecuación rentabilidad-riesgo sea lo más atractiva posible.